¡Hola! ¿Qué tal? Capulloides y Capulloidas Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial Bienvenidos a un nuevo vídeo de... Una marca nuevamente Me rompe el corazón en mil pedazos Pues sí, se viene el vlog Intentaré no alargarlo demasiado En el que os cuento un poco mi vida Y mi experiencia desde aproximadamente Febrero del año 2023 ¿Y qué es lo que pasó? Pues bueno, yo estaba Con la dama Capulloides Estaba comprando un Carrefour Y nos fuimos en la típica visita Que se hace por las calles de alimentación Propia de mis fricadas De a ver que han traído las marcas para coleccionar ¿No? Rollo dinosaurus Fosquitos, etcétera, etcétera Todo lo que me puedan encontrar que me pueda interesar Y que os pueda interesar también a vosotros Pues voy por la parte de bollería De esta de Carrefour De todas las cosas de bimbo Bollicados Fosquitos Cueta, la Oceania y cosas de estas Y voy mirando, veo que no hay nada Que me pueda interesar Lo tengo ya todo O en el caso de bollicado No lo quiero tener Porque no tiene nada Básicamente Lo que hay es que no tiene nada ¿Por qué hago hincapié tanto en bollicado? Porque me duele que no tenga nada No es por odio Es porque me duele Es motivación Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues mirad Os lo voy a contar Estábamos pasando por ahí Y de repente hay una marca Que se llama Pazquier Pastelería y bollería Pazquier Esperamos, Pazquier Nada Hay de todo eso Pan de leche Pan con pepita de chocolate Mil cosas más Vale, mil cosas Incluso como el estilo La merienda de bimbo Con el chocolate está en el medio Que venía ya el chocolate Como si fuera una tableta de chocolate Dentro de un bollo Una cosa hace como 40 años Por el formato ese Bollería Y de repente Le digo a la dama Eh, 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 eh Y señalo Un... Para definirlo así Es un bollo de cacao Que era básicamente Exactamente de aspecto Igual que un bollicado De toda la vida Un panecillo con el chocolate dentro Pero no sea bollicado Obviamente Es un... Bollo de crema De cacao Yo que sé como era Y veo En esa bolsa Veo un dibujito De su mascota Que es como una especie De... De canguro De suricato Alguna especie De mamífero raro Vestido de persona Eh... Y veo que pone Nueva Pone nuevo Y pone Coleciona los 10 cromos Del interior Y digo ¿Cómo? Y digo Eh, eh, eh Y ahora más Eso Son cromos Empiezo a hiperventilar Y literalmente De la emoción De ver Algo parecido a bollicado Porque el producto Es muy parecido De hecho De sabor está Buenísimo Porque está muy bueno Se come muy fácil Es muy chico De verdad que es muy chico Pero está muy bueno La verdad que está bastante De producto No me puedo quejar Que estaba rico De hecho Alamá lo probó también Y me dijo Uf, esto está bueno Digo Esta colección Te va a hacer fácil hacerla Y digo Pues sí Y entonces pues Veo lo de los cromos Pone 10 cromos Para coleccionar En su interior Me vuelvo loco Era de la mascota La mascota haciendo deportes Y tal Y nada pues Me da la menate Cojo uno No es muy caro además Valía 2,79€ Y vienen No sé cuántos vienen La verdad No sé si vienen 4 No sé si vienen 6 No sé si vienen 8 No sé Tengo fotos del paquete Así que Os pondré fotitos así Para que lo vayáis viendo El producto que es Y nada Compró la bolsa Y bueno Y para que veáis La emoción que me dio Que literal En el Carrefour Estaba con ella Y me emocioné tanto Que se me saltaban las lágrimas Y eché dos lagrimitas Pero literal No es de exageración Que eché dos lagrimitas Y me veía así llorando Y digo Es que me ha emocionado Porque es como Revivir la infancia Me acuerdo De mi bollicado Con mi cromo Pues bueno Esto era otra marca Pasqué con el cromo Y se me saltaban las lágrimas Y cayeron Lloré En el Carrefour No me puse No Que tampoco hubiera estado mal Pero que se me cayeron dos Lagrimitas físicas Cayeron dos Y así Y me emocioné Y me dijo Ya te he emocionado Y digo Me he emocionado Me he puesto súper Y digo Ponme la mano en el pecho Y estaba el pecho así El corazón Estaba como loco Porque si así Soy una persona muy emotiva Soy una persona muy nostálgica Y no me lo esperaba eso para nada Y de repente veo eso Yo estaba como loco Lo primero que pensé Mis capulloides Se lo dije Mis capulloides Se van a volver locos Bollería con cromo Locura Locura Y además un precio Para lo que hoy día Bastante razonable Y digo Cojo el paquete Y estar ahí diciendo Yo pero este tío Si lleva desde febrero Conociendo eso ¿Por qué no ha dicho nada hasta ahora? Aquí viene la historia bonita Yo súper feliz de la vida Salimos Abro el paquete Y adivina No viene cromo Y digo No me lo creas Me dice Me han mirado bien Y digo Hombre Miramos Sacamos todos los bollos Nada No viene cromo Digo No me lo creas Digo Esto es increíble Digo Es que mi maldita suerte Mi maldita calavera Le escribimos a Pazquier Y le decimos Mirad Por redes sociales Que hemos comprado esto Que es un nuevo producto Y que no tiene cromo Que bueno Por si hay un problema con el lote Para que lo sepáis Y tal No tiene cromo Me dice Ok Muchas gracias por avisarnos Próximamente El equipo Correspondiente Se pondrá en contacto contigo Vale A mi me puede la emoción Y pocos días después Volvemos al Carrefour La pobre mía Mi dama que apoyó Y tiene que aguantar lo más grande Y nada Vamos otra vez Toco los paquetes Y parece que ninguno Tiene nada Yo estoy tocando Y no noto cromo No noto nada Y a lo mejor muy pequeño Pero toqué todo Y nada No tenía nada Igualmente Me puede la emoción Y compro otro Otro paquete Salimos Lo abro Y no tiene nada Y no me lo creo Le vuelvo a escribir a Pazquier Y digo Mira Que es que he comprado otro Es el mismo lote Pero he comprado otro Y no tiene coleccionable Se ponen en contacto conmigo Y me dicen Mira Que hemos detectado Que el lote 13 Pues es verdad Que puede tener algún error Y tal Muchas gracias por decirnoslo Te mandamos no sé cuántos cupones Y aquí los tengo ¿Vale? Cupones de descuento De Pazquier Son cupones que por cada Producto que yo compre Le puedo descontar 1,20€ por cada cupón No puedo acumular los cupones O sea Si dame esto gratis Toma cupones No Sino que Si el producto vale 3€ Puedo aplicarle un único cupón De 1,20€ Me han dado unos cuantos Me dieron un taquito Que no estaba mal Y bueno Pues cuando Encuentre la La promoción Pues compro varias bolsas Y en cada bolsa Le aplico un cupón Bueno Me sale algo más barato Venga Estupendo Venga Muchas gracias No sé cuántos Vale Digo Como está en Carrefour Pues voy a ir A otro Carrefour ¿No? Y ahí yo Y voy a otro Carrefour Yo otro día Y veo que está El mismo lote El lote 13 Pero empaquetado A unas horas diferentes Como una hora y pico Más tarde Codo el paquete Lo toco ¿Vale? Y no noto cromo Todos los paquetes El lote 13 Tocándolo Y no noto nada Y digo Esto tampoco tiene cromo Digo Es que no tiene Digo bueno Pues ya está El lote 13 Ha tenido un error De fabricación No cogí paquete No cogí mal Porque ya me había llevado Eran muchos Bueno bollicanos Boyos de estos De cacao Y digo bueno Un puñalado en el corazón Porque todo esto Ya habían pasado Varias semanas Y tal Entre los de mi casa Perdón Entre los de Lo de un Carrefour Y otro Me habían pasado Semanas y tal Yo estaba con todas las ganas De anunciaros Vuelven los cromos En los bollos de cacao Y ahí iba a decir Bollicao te toca Ahora a ti también A competir Y a darnos cosas Pero nada Digo bueno ¿Qué le hago? Y ya está Empiezo a mirar En días En el Jamón En Aldi En Alcampo En todos los sitios En Café En Mas En todos Y en todos Tienen productos Pasquier Pero no tienen Este producto en concreto El del bollo Con cacao No lo tienen Tienen los otros Pan de leche Bebé Bebé Bolita Ese no El de los cromos No Digo bueno Me pongo a bichear Por internet Y veo Que Pasquier Ya va sacando Colecciones de cromo Bastante tiempo De hecho tuve una colección de cromo Que creo salió aquí en España De la peli esta de Tintín Que hizo Stephen Spear Esta animación O que al menos produjo creo Cromito así Bueno, pegatina Son más bien pegatina Llaman cromo Pero creo que al final eran pegatina Y veo que Que bueno Que sacaron En Reino Unido Pasqué Sacó en promoción de Minions Como una especie de tarjetita Así como cromo Pegatina realmente son Lo llaman cromo La bolsa pone cromo Pero yo creo que son pegatina De los Minions Y con la bolsa de empaque Decorada con los Minions Eso en Reino Unido Y veo que aquí en España Hace como 3 años o 4 Sacaron una colección Con el bicho este Con la mascota Haciendo deportes y tal No sé si iba a ser La misma colección relanzar O era El mismo personaje Pero otros diseños Pero en definitiva Que ya habían sacado De hecho en internet No podéis buscar a mascota Pasqué Y os salen los cromos De hace 3 años o por ahí Y salió En su momento salió O sea que eso lleva En el 2018 por lo menos Y no lo hemos visto Simplemente no lo hemos visto No lo han traído En los supermercados aquí O yo que sé Pero bueno Nunca lo había visto ¿Vale? Yo con toda ilusión del mundo Y me parte en el corazón ¿Vale? Pues nada Que es lo único que me queda Después de tantísimos supermercados Y visitas Y dándole la lata Vamos para allá Vamos para acá Yo por aquí también Nada Dije Lo único que me queda Es esperar ¿Cuándo caducan los testes? Caducaba el 19 de mayo Del 2023 Digo bueno Pues estábamos en febrero, marzo Y digo pues me espero a mayo Ha llegado mayo Y voy al supermercado Bueno a un Carrefour Y veo que no hay más productos Pasqué de eso Están todos los productos Pasqué Pero el del bollo de cacao No está Está vacío Estaba completo No habían cogido ninguno Y de repente está vacío No tenía sentido Yo había Yo estaba oyendo Durante estos meses Por si reponía Lo típico de reponer Estaba siempre en lote 13 Sin tocar Y cuando voy Cerca de la fecha de acudicidad No hay Le pregunto al chaval Que repone Y me dice que sí Que esos productos Se reponen prácticamente a diario Que hacen reparto Y prácticamente a diario Llega Me paso dos días Un día después Y al día siguiente otra vez No tienen Pregunto por WhatsApp Carrefour No tienen Y ahora me dice Carrefour Ya no trabajamos Este producto Lo vamos a pedir Para que se le dé alta Y digo ¿Qué? No sé Bueno Me quedo pensando Ya ha pasado casi medio año Desde febrero a mayo Digo bueno Por nada Le escribo a Pasqué Mirad Que es la situación De los cromos Que no encuentro Carrefour dice Que los ha retirado Que no encuentro cromos de estos Que los cupones no los uso Porque no encuentro El producto que yo quiero Me podéis explicar Qué pasa Y me dice Pasqué Le informamos Que ese producto Ya no se va a vender Con cromos Y digo ¿Cómo no se va a vender Con cromos? Si es que no se ha vendido Quiero decir El lote que estaba a la venta No tenía cromos ¿Qué me estás contando? Y me dice Se va a vender sin cromos Digo Digamos que ya no se va a vender Y digo ¿Hay alguna manera De conseguir cromos? Porque es que Mi idea era haceros una review Haceros una publicidad Básicamente gratis Porque me encanta el formato Me encanta esto Y quería hacer una Para darle la noticia A mis seguidores Que nos iba a encantar esto Es una iniciativa maravillosa Pero es que no he visto un cromo Es que no he visto ninguno Y me dice No, no, no Lamento informarle De que no De que no existe posibilidad De que usted consiga cromos Y digo yo ¿Qué? Me quedo pillado Y digo ¿Entonces qué hago? Me dice No, que ya no El producto se va a dejar Vender sin cromos Por lo tanto Yo aún no lo he visto A la venta Desde que lo quitaron No lo he visto Y me dicen Que cromos no voy a poder conseguir Y digo No entiendo nada Pasé de la euforia De incluso lágrimas De felicidad Pasé a Ni se ve en la cámara De la cámara ahí abajo No tenía sentido ninguno Y se lo dije a la dama Digo Me ha sentado todo fatal Y justamente Me dijeron eso El día que Que iba a ser la colaboración Que estaba súper feliz Y de repente me dicen Por otro lado Que no Que es que esto ya no se vende Pero Que vende colega Pero si Yo he comprado dos bolsas Y no me hagan Y cuando fui a otro carrer puto Que estaba vacío Yo me he quedado Una decepción De verdad Una tristeza Digo yo Yo con las ganas Que tenía de daros El notición De que vuelven los cromos A este tipo de productos De que Ya vamos a poder Ver si Otra empresa Se metía también Por un Mira ha ido bien los cromos Bueno nosotros también metemos Para con licencia Yo me imaginaba ya Cromos de Pokémon Me imaginaba Cromos de los caos Ya me imaginaba Todo Me hacía mis películas Y nada Sin pena ni gloria Aquí no ha pasado nada De repente Como si no hubieran existido Y digo yo No tiene sentido esto No sé si ha sido Un testeo de mercado Que se han arrepentido No sé que ha pasado Señores Solo tengo las fotos De lo que compré Los cupones Que ya no sé en qué voy a usar Y Y un dolor de corazón Tremendo Así que Igual que os cuento Cosas muy buenas Y cosas chulas Que están pasando También tengo que contar Que esto a mí Tenía muchísimas ganas Y mucha ilusión De anunciar eso Y solo puedo decir que Porque está en mi historia Patricio No puede decir más nada Pues nada señores Yo que sé Eso es lo único que os puedo contar Me quitaron La exclusiva Que le vamos a hacer Y ya está Y aquí estamos Sufriéndolo Ya no en silencio Ya contándolo Bueno Aceptamos la derrota Estaremos atentos Por si el día de mañana Sacan algo Pero vamos Le tendrían que haber dado Una oportunidad de verdad A una colección La verdad Viendo personas como yo Y como los miles Que somos aquí Yo creo que hubiera estado Muy bien Habría estado Muy interesante Pero bueno Nada Que le vamos a hacer A veces bien A veces mal Y hasta aquí Pues simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Y que me deis cariñitos Para venir más arriba No es que eso Que nos veremos En el próximo vídeo ¿Vale? Hasta luego Capulloides Chao 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 Chao